¿Qué ocurre con esto? Al producirse este incendio, las dos líneas de 230 que abastecen esa subestación y de allí las subestaciones de distribución El Conde, Delicias, Punceres y Anauco entran en falla y se ven afectados todos los sectores del centro norte de Caracas. Desde La Candelaria hasta La Florida, San Bernardino, una parte de La Florida, Sabana Grande, toda la parte de Maripérez, Zarría y toda esta región norte que limita con el hábil. Inmediatamente con Cuerpo de Bomberos comenzamos los trabajos y a partir de las 4 de la mañana nuestros trabajadores de Corpo L están tratando de restituir el servicio ya no por la vía del subterráneo sino con unas líneas aéreas que colocamos, que ustedes ven detrás de nosotros. Esperamos que al mediodía tengamos nosotros el servicio restablecido por este mecanismo. La forma en que ocurre el hecho nos hace nosotros suponer que el hecho fue provocado. Primero porque existen solamente dos elementos en Caracas que reciben la línea de transmisión de aquí del Guaraira Repano. Como les dije, una en el Marqués donde hubo un incendio a las 6 de la tarde y pudimos controlarlo y la otra aquí en este sitio. Si ustedes van desde aquí hasta el Marqués no han conseguido otro incendio. Únicamente fueron focalizados en los dos sitios donde están las dos únicas subestaciones 230 del Sistema Eléctrico Nacional. Ya no hemos comunicado con el CPC y hay un fiscal aquí para que comiencen las investigaciones y que determinen si este hecho fue provocado y de qué manera se provocó. Ahora lo importante de esto es que estamos llegando a unos niveles de haber sido provocados que ya rayan en la locura. Este sistema abastece a todos los venezolanos, a todos los caraqueños. No se les pregunta a los caraqueños si eres chavista o escuálido para darle el servicio. Lo cierto del caso es que todos quienes vivimos en esta zona del centro norte estamos desde anoche afectados en el servicio porque a alguien se le ocurrió encender o introducir dentro de la tanquilla del respiradero de la galería de los cables 230 un objeto encendido. Entonces, nosotros esperamos que los organismos de seguridad avancen rápidamente en la investigación y mientras tanto nuestros trabajadores están desde la madrugada buscando restablecer el servicio. Esperamos que hoy al mediodía tengamos el servicio restablecido de una manera temporal mientras nosotros hacemos las evacuaciones necesarias para recuperar óptimamente todo el servicio 230 que llega aquí a la subestación Boyacá a través del pórtico que ustedes ven detrás de aquí donde estamos hablando. No sé si tienen alguna otra pregunta. Ministro, ¿se tienen alguna sospecha de quienes pudieran ser los responsables de este incendio ocasionado? Mira, es parte de la investigación. Nosotros tenemos los indicios. Si ustedes observan el sector donde estamos, a este sector ya se le hizo mantenimiento a la vegetación. Es decir, que aquí no existía ninguna vegetación alta que hubiese permitido que se diera un incendio espontáneo. Lo otro, el incendio arranca a las 10 de la noche, no arranca a las 2 de la tarde donde normalmente arrancan incendios forestales. Y lo tercero, la vinculación entre este hecho y el hecho del Marqués que además nos ratifican que de alguna manera fueron focalizados estas actuaciones alrededor de los dos sistemas de 230, las dos subestaciones de 230 que tiene el sistema para Caracas. Una que llega en el Marqués a la subestación del convento y una que llega en San Bernardino a la subestación Boyacá. ¿Pudiera tener conexión con los hechos de Tala y de quema que se han suscitado en otros estados del país? ¿El desastre natural que han hecho algunos sectores de la oposición para afectar también al gobierno? Mira, todo es parte de las hipótesis que se están evaluando. Nosotros hemos hecho ya nuestro informe técnico, lo hemos entregado a las autoridades y esperamos que de aquí en adelante la Fiscalía con los organismos de investigación que están trabajando con ellos determinen cómo se originó el incendio, si fue provocado a qué hora y cuál es el módulo operandi de este hecho que ocurrió aquí. Yo lo que hago es un llamado a los venezolanos a que, bueno, respetemos un sistema que es de todos, ¿no? El sistema eléctrico nos provee el servicio de todos los venezolanos. Creemos que la diferencia puede saldarse o pueden discutirse, dialogarse de otra manera. Repito, sí, como los indicios hoy señalan, se termina de demostrar que fue un hecho provocado. ¿Hasta esta hora en cuánto se ha restablecido el servicio en las zonas afectadas? No, nosotros... ¿Qué pasa? No, porque, ¿qué pasa? Como ya afectamos cuatro subestaciones, necesitamos recuperar la línea de 230, que es la que vamos a recuperar antes de las 12, y en ese momento comenzaremos a recuperar. Los sectores que están afectados del centro norte de Caracas, que están afectados desde anoche, todos siguen estando afectados porque la alimentación, que es la que nos permite, de alguna forma, cargar los circuitos de distribución, aún no la hemos logrado porque es esta línea de 230 que ahora vamos a tirar aéreo. ¿Se va a tomar carga de otro estado, de Miranda, para...? No, es que el problema no es la carga de otro estado, el problema es que haya un problema local, ¿no? Nosotros tenemos suficiente energía, pero tenemos cortada la comunicación entre la línea 230 que llega aquí y la subestación que distribuye. Entonces, hasta que no alimentemos la subestación Boyacá, no vamos a lograr distribuir a las cuatro subestaciones de distribución y ahí recuperar. Esperamos nosotros que al mediodía de hoy tengamos recuperado el servicio. ¿Algún tipo de medidas de seguridad para reforzar? Mira, nosotros hemos tomado desde hace mucho tiempo medidas de seguridad en todas estas áreas. Ahora, el gran problema del sistema eléctrico, no solamente el venezolano, sino cualquier sistema eléctrico, es que tiene miles y miles de kilómetros de línea, que es imposible tener una supervisión de cada línea, de cada torre, ¿no? Como ustedes ven, este es un acceso ni siquiera de la galería, este es el respiradero de la galería, que queda muy cerca a la cota mil y, bueno, fue el sitio donde se inicia precisamente el fuego y la explosión que acaba con todo el extendido que va desde este respiradero hasta la subestación del convento y del respiradero hasta el portal que está arriba de la cota mil. Ministro, ¿en un caso que en esa, digamos, como alcantarilla adulto, sea allí donde se pudo haber iniciado ese incendio? No, quien tiene conocimiento técnico del sistema eléctrico sabe que ese es el respiradero respiradero de la galería que lleva abajo los cables de transmisión que son altovoltaje. Cualquier persona sabe que con iniciar un incendio ahí con, por supuesto, el cable energizado va a provocar una expulación que va a llevarse completamente todo el tendido eléctrico. ¿Cómo están los trabajadores desde anoche junto con los bomberos? Bueno, este incendio se originó como a las diez y media de la noche. Ya desde ese momento llegan nuestras cuadrillas de alguna forma esperamos que el bombero de alguna forma controlara totalmente el incendio que bajaran los niveles de temperatura y comenzamos nosotros a trabajar la recuperación en este caso aérea para dar de una vez el servicio mientras trabajamos la recuperación definitiva nuevamente de la conexión entre el pórtico y la subestación Boyacá. Muchísimas gracias. Declaraciones del ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica Jesse Chacón pues brindando información de lo que ha sido esta falla eléctrica que se originó en la subestación Boyacá. Sigamos escuchando. ...que te mantiene la temperatura abajo entonces si es sistema de ventilación por cualquier sistema de ventilación tú puedes meter un elemento incendiado que va a caer en el nivel de cable. ¿La explosión sucedió por un incendio? Se presume que hay un incendio en esta zona alrededor de la toma del respiradero entra de alguna manera un elemento incendiado dentro o encendido dentro del respiradero cae abajo sobre sobre los los conductores y ahí porque están energizados en el momento que me imagino ellos comienzan a agarrar el fuego se produce la explosión que vuela la tanquilla de arriba y produce también una voladura en la tanquilla de abajo. Ahí están las fotos y los técnicos se la pueden entregar. Ministro, luego de la situación normalizada ¿hay alguna medida de seguridad que van a tomar para que no vuelva a suceder la situación? Mira, nuevamente las medidas de seguridad se están tomando el problema es que tú tienes miles y miles de kilómetros de línea que es imposible que todas de alguna manera tengan no sé un guardia por poste ¿no? No existe en ningún país del mundo que funcione así como tampoco existe en ningún país en el mundo donde la diferencia política se saldan atacando el sistema eléctrico ese es el gran problema que tenemos hoy y es el llamado que nosotros hacemos las diferencias políticas que puedan existir en el país tienen formas de ser canalizadas no debe ser el sistema eléctrico el receptor de las actividades de diferencia para de alguna forma generar un mayor malestar en la población en este caso estamos afectando no solamente sectores residenciales estamos afectando el área comercial en esta zona tenemos varios bancos estamos afectando clínicas entonces bueno el llamado a la reflexión es ese discutamos lo que tengamos que discutir manifestemos lo que tenemos que manifestar pero mantengamos el sistema eléctrico alejado de esta disputa porque en definitiva no ayuda a la sociedad y lo que genera un gran malestar a los usuarios del servicio ministro le iba a preguntar precisamente eso el país vive ahorita un proceso según lo que denunció el gobierno un golpe de estado ¿cree que estos forman parte de esas acciones? bueno una de las hipótesis nuevamente no es una hipótesis agarrada de los pelos como lo he señalado en Caracas hay dos sitios de donde el Ávila baja en la línea de 230 que abastece en la ciudad capital uno es el Marqués donde está la sedación del convento cerca allá de Telesur cerca de la de la entrada del Marqués de la Cotamil entre 6 y 7 de la noche se produjo un incendio alrededor de esa subestación ese lo logramos controlar con bomberos y no hubo un incendio de los ductos o mejor dicho de los conductores que afectara el servicio pasadas 4 horas se produce un segundo incendio si ustedes se pueden ir aquí de Cotamil desde este sitio hasta el Marqués y no han conseguido otro incendio solamente ese en el Marqués al lado de la subestación del convento y este aquí en San Bernardino al lado o encima del respiradero de la galería que comunica los cables 230 que bajan del pórtico que viene de Lávila y llega a la subestación del convento que está al cruzar precisamente esta zona en la Cotamil entonces esos dos hechos son un indicio de que todo esto pudo haber sido provocado ¿quiénes lo tienen que determinar? bueno no somos nosotros porque no tenemos las herramientas técnicas para ello y aquí entiendo que está la Fiscalía está el 6CPC y son los llamados a conectar estos dos hechos a ver qué ocurrió cuáles fueron las causas y cuál es el motivo porque en definitiva cuando ocurre algo de esto cuál es el motivo por supuesto que subyace alrededor de todo esto lo que estamos viviendo nosotros aproximadamente desde hace un mes hemos tenido también problemas en otros en otros sistemas este no es el único incendio que ha tenido el Sistema Eléctrico Nacional ya no intentaron incendiar la subestación de San Cristóbal tuvimos corte de líneas en Bolívar tuvimos incendio de más de 20 unidades en Carabobo tuvimos corte de conductores en Anzuategui entonces no es un hecho aislado lo que quiero decir es que hay detrás de todo esto una serie de indicios que nos hacen suponer a nosotros que este hecho también pudo ser provocado muchas gracias bien muchísimas gracias declaraciones del ministro del poder popular para energía eléctrica Jesse Chacón entonces daba cuenta de esta falla eléctrica que aproximadamente desde ayer a las 10 y 30 de la noche se produjo acá en el centro norte de la ciudad de Caracas hablaba de que posiblemente pudo haber sido provocado por sectores pues desestabilizadores sin embargo ya se encuentran trabajando en las investigaciones el CICPC así como también las fiscalías que han hecho acto de presencia acá a la subestación Boyacá ubicada en San Bernardino nosotros por supuesto estaremos acá llevándole todos los detalles dice que este tipo de eventos pues se han suscitado en otras regiones del país por lo que no se descarta algún tipo de provocación o sabotaje por sectores pues que estarían intentando desestabilizar así también el sistema eléctrico importante información también del ministro Chacón hablaba que en horas del mediodía pudiese estar totalmente restablecido el servicio eléctrico en las zonas afectadas pero le recordamos pues que se maneja la tesis de que este incendio fue provocado las investigaciones en curso nosotros estaremos llevándole por supuesto toda la información con esta importante información regresamos a los estudios de Venezolana de Televisión adelante adelante